Hola, soy Lish. Hola, soy Bash. Y bueno amigos, como verán el día de hoy les traemos una noticia muy importante, ya que se nos revelaron los títulos y las hipnopsis de los capítulos 12, 13 y 14 de Hanyo no yashahime. Así es, la verdad es que nos estaban, estábamos pensando que Hanyo no tenía nada más por revelar, pero bueno, estaba guardando estas bombas para final de temporada y vaya que son muy imponentes. Yo creo que algunas ya las estarán leyendo en el título del video, pero aún así la verdad es que los van a sorprender. Bueno, antes de comenzar con toda esta información, vamos a decir la fuente que es la página Jacken la ama bonita, que vamos a estar dejando en la descripción por si quieren ir a verlo ustedes mismos. Pero bueno, comenzamos con el capítulo número 12, que está titulado Día de Saku, Towa de pelo oscuro. Con el solo título ya sabemos que ese capítulo va a ser genial, o sea... Así es, yo creo que ya muchos pueden saber lo que se viene, pero aún así vamos a leer la sinopsis. Y nos dice, Nikosen solía ser un monje, sin embargo soportó el mal y se convirtió en un enyokai. Con Ton, uno de los cuatro peligros, ordena a Nikosen que se deshaga de Yashahime, obviamente las frotas. Mientras tanto Kohaku le pide a Towa y Setsuna que maten a Nikosen que seca el bosque. Se unen a Moroja que también está en la misión en el monte Hage. El trío se enfrenta a Nikosen en la montaña, Towa no puede crear la hoja de su espada por alguna razón, y se ve envuelta en una batalla cuesta arriba contra Nikosen. Para su sorpresa, su cabello se vuelve negro y se vuelve humano. Es Saku el que golpea a Towa, lo que hace que Towa pierda su Yorjoku. Y bueno, el episodio se estará publicando el 19 de diciembre más que nada. Y ya ven, se confirma que al ser un Hanyo Towa no tenía que pasar, al parecer se va a presentar la luna llena, ¿no? ¿Sí era luna llena? Sí, creo que sí era luna llena. Bueno, esta especie de noche especial que les pasaba a los Hanyo, a los mitad demonio, a mitad yokai, como a Inuyasha, y sabíamos que tenía que ocurrir, era pura lógica, y al parecer... De hecho, en las fichas estaba esta que nos especificaba que en algún momento iban a perder sus poderes, y bueno, pues parecía lógico que pasara. Lo que me pregunto aquí es si será específicamente Towa la que perderá poderes, o todas van a perder poderes. En el caso, por ejemplo, de Moroja, es posible que sí pudiera perder sus poderes demoníacos, pero los poderes espirituales los tendría que mantener, ¿no? Tendría que tenerlos. Y pues Setsuna también debería perderlos, según yo, ¿no? Sonaría lógico. El problema es que Setsuna ya no puede hacer que su cabello cambie de color. Solamente, no sé, que le desaparezca, por ejemplo, la línea roja de cabello, o algo así. Ah, bueno, sí, que es como la única señal, ¿no? Pero, ¿se imaginan a Setsuna con el cabello negro? Creo que, digo, a Towa con el cabello negro, se va a ver genial, ¿no? Va a ser muy épico, tenemos que admitirlo. Y bueno, pues, se viene buen capítulo ahí, pero esto no es nada, porque se viene lo mejor. El trece, ok, a ver. Capítulo trece, Sengoku, delicioso. Bueno, Hoshi, muy bien. Aparece un yokai que come monjes virtuosos y sacerdotes. Kohaku asignó a Hisui como guardaespaldas de su padre, Miroku. Towa y Setsuna los acompañan. Miroku solía tener Kazana en su mano derecha, exactamente el agujero negro, que succiona cualquier cosa. Sin embargo, la maldición se ha levantado después de que Naraku fue derrotado. Se volvió muy consciente de su poco poder luego de un combate con un demonio, por lo que comenzó un entrenamiento austero de mil días para obtener poderes sobrenaturales, también conocido como Jinsuriki. Han pasado dos años desde entonces. Un yokai devorador de hombres, Kotetsu, con el poder de las perlas, hace frente a Miroku. Y bueno, pues, aquí se nos da una revelación, ¿no? Primero, ¿qué demonios estaba haciendo Miroku? Va a parecer Miroku, pero a ver, hay que pensarlo bien. ¿Qué estaba haciendo? Primero que nada, se nos dice que él hizo un entrenamiento de mil días, o que está haciendo y que ha pasado dos años. Si no nos fallan las cuentas, esos son tres años nada más. Dos mil días equivalen a tres años, por lo que si ya lleva dos años, falta todavía un año de entrenamiento. Pero bueno, posiblemente si aparece o lo obligan a pelear, ya haya despertado parte de su poder, ¿no? Interesante. Ahora, otra de las preguntas que, bueno, que nos surgen en este momento es que dice que después de enfrentar a un demonio, Miroku se da cuenta de que ya es débil sin el agujero negro. Yo decía, le decía a Leash, que en la pelea contra Nenokubi, él mismo menciona que se ha dado cuenta de qué tan débil es sin el agujero negro. Pero... Nos darían como pistas de que eso iba a suceder, ¿no? Ajá, la cuestión es que no creo que sea en ese momento, o sea ese demonio específicamente, debido a que es diez años, más de diez años en el pasado, ¿no? ¿Y qué sentido tendría que se da cuenta, se espera siete años y ya después... Y comienza el entrenamiento. No, no, no siete años, mucho más, ¿no? Porque ni siquiera había más de catorce años, porque no había nacido Moroja. Entonces, no creo que sea el Nenokubi y el demonio del que se están refiriendo. Es posible... Y técnicamente tampoco tendría que ser el que hizo desaparecer a Inuyasha y los demás, o al menos no en ese preciso momento, porque, pues, tampoco alcanzaría. O sea, ¿por qué siete años o catorce para esperarse? Sí, igualmente, al parecer lo que les ocurrió a Inuyasha y a Ome, todavía Moroja estaba bebé, si acaso un año y es mucho, entonces, ¿por qué se esperaría como que diez años para actuar en su entrenamiento? O al menos de que haya buscado formas de obtener más poder para enfrentar a Kirin Maru y Seisho Maru, y hasta que finalmente encontró este tipo de entrenamiento, ¿no? No, y la pregunta, Sango, ¿dónde está Sango? Y aparte, ¿ella también habrá comenzado un entrenamiento o algo así? O... no sé. A ver, a mí se me hace lógico, posiblemente, si Miroku se está encargando de esto, de obtener más poder, posiblemente Sango también. A ver, hasta donde sabemos, pues, sus hijos ya crecieron, ¿no? Ya vimos a Hisui, Hisui... Las gemelas quién sabe dónde están, pero, pues, ya son grandes. Eran mayores, entonces, digamos que no es que tuvieran que andar cuidando a sus hijos, porque ya los criaron bien, les dieron suficiente tiempo para crecer, y ya ahorita, pues, que se valgan por sí mismos, ¿no? Creo que por el lado de que abandonen a sus hijos no es tanto. Sí, o sea, ya los podrían haber dejado, porque se podían cuidar solos. Personalmente, sí me gustaría que la razón fuera para salvar a sus amigos, para salvar a Inuyasha y a Aume, lo entendería perfectamente. Ahora, en la cuestión de los tiempos, sí falta que se nos explique un poco más por qué Miroku se esperó tanto para comenzar el entrenamiento. Porque apenas empezó. No lo comenzó desde antes. O tal vez quiso enfrentar desde un principio a Kirinmaru, y fue derrotado por alguno de los cuatro peligros. Puede que ese poder no fuera tan conocido, y pasó mucho tiempo igual viajando, intentando encontrar algo, hasta que le dijeron que así se podía, y no sé, lo hizo. Porque también ahí se nos va a dar un encuentro con uno de los cuatro peligros, al parecer. Pero espero que sea más que nada para demostrarnos el nuevo poder de Miroku. Sí, sí, sí. Que se tiene que lucir, la verdad, eso sí me emociona. También van a meter ya a Hisui en la trama por primera vez después de muchos siglos, ¿no? O sea, llevamos pidiendo que entre él en la trama desde hace tiempos inmemoriales, y por fin lo van a hacer, así que... A ver, obviamente porque su padre entra en la trama, pero... Sí, 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 pero funciona para mí. Y vamos a ver si Miroku nos revela más, ¿no? Al parecer va a ser un capítulo muy centrado en él, en él y pues ya las gemenas y su convivencia. Tal vez recuerde a Setsuna que sí la vio, ¿no? Puede ser que él sí no sea un ciego, ¿no? Espero. Otra cosa también es el flashback de Takeshi y yo, también no sabemos en qué punto de la historia ocurrió, si fue cuando Miroku iba a comenzar su viaje. Puede ser, ¿no? Yo, si fue Miroku, lo más probable es que sí lo haya dejado una vez que comenzó su viaje. Supondría. A ver, y bueno, voy a leer el título del último capítulo, que es el capítulo catorce. Otra bomba. Porque también por ahí se podría conectar algo, pero ahorita se los voy a leer. A ver, denme un momentito. Dejen buscar el nombre de él. Que ya lo tenía, aquí está. Capítulo catorce, que este capítulo se vendría en estreno con el nuevo ending, que sería el nueve de enero. Ah, porque sí, una cosa que nos faltó mencionar. El dos de enero no va a haber capítulo. Va a haber descanso y ya el nueve, que le tocaría el capítulo catorce, ya es donde vamos a ver. Normalmente siempre se maneja así, ¿no? En los animes, en Año Nuevo no hay capítulos, descansan por festividades. Y ya, bueno, este, para el primer capítulo del año sería el capítulo catorce y está titulado La mente maestra que quemó el bosque. Con eso, otra vez, o sea, los títulos son muy fuertes realmente, o sea, madre mía, va a ser un capítulo clave. Este capítulo se vendría estrenando, como dijimos, con el ending, y marcaría, pues, un giro rotundo a Año, ¿no? Como que el inicio de la conclusión de Año Nuevo de Sejime, de la segunda parte. Y bueno, 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 bueno. Es que la verdad yo siento que al revelarse eso ya nos van a decir más o menos la razón por la que quemó el bosque, quién estaba un poco implícito en eso y así, o sea, nos van a revelar muchas cosas. De hecho, muchos ya habían teorizado, cuando hacemos directo y platicamos de esto, teorizaban de la posibilidad de que el incendio hubiera sido provocado. Y al parecer sí. Pues sí, sí parece. ¿Cuáles fueron los efectos del incendio hasta el momento? Pues que Togua haya viajado a la era moderna y que Setsuna haya perdido sus recuerdos. No sabemos si fue en ese momento, pero que Setsuna haya sido apartada de su familia. Obviamente esto está en contra de Seshomaru. A ver, yo creo que Seshomaru en algún momento se llevó a sus gemelas para protegerlas, pero alguien logró encontrarlas y provocó este incendio. Ahora, candidatos. Es que Riku podría ser, ¿no? Podría ser. El árbol de las edades. Yo le voy mucho al árbol de las edades. Se ve como que estaba planeando muchas cosas. Porque qué casualidad. Todavía no se da una explicación de por qué se abre el portal para llevarse a Togua. ¿No? No hay como. Todos dicen, no, pues es por su perla. Porque el Nenokubi. Pero vimos que el Nenokubi no tenía tanto poder, ¿no? Ajá, el Nenokubi era como nada. Exacto, o sea, me. Entonces, no sé. Creo que el árbol de las edades podría revelarse como villano. O podrían ya revelarnos ahora sí al verdadero villano. Y no sé. Por ahí también se podría desembocar la cuestión del demonio que hizo que Miroku comenzara a entrenar. Ajá. Podría ser. Podría ser la razón principal. Las cosas que se vienen están muy intensas, Liz. Sí, como, de hecho, lo habíamos comentado en uno de los directos que, como a la mitad de Hanyo, ya se van a empezar a revelarnos las cosas. O sea, primero plantean los misterios en la primera mitad y en la segunda ya empiezan a revelarnos todo. Bueno, más o menos. Aunque algo que te voy a decir es que con la sinopsis de Miroku me dejaron más dudas todavía. Bueno, eso sí es cierto, eso sí. A ver, que no te dicen que, que, por qué hizo este entrenamiento, por qué lo hizo tanto tiempo después, que un demonio lo provocó, ya no sé, ya no sé. Que también, o sea, tal vez en el capítulo en sí nos vayan a explicar algo, ¿no? Bueno, sí, sí, también, obviamente, en la sinopsis, pues, no tienes toda la información. Pero aún así se vienen cosas increíbles para Hanyo Noel de Sajime. Y ya saben, aquí estaremos trayendo la información, lo más intenso que puedan estar viendo. Y madre mía, lo que se nos viene, lo que se nos viene. Ahorita, de todas formas, el sábado recuerden ver la review aquí en el canal. Exacto. Que vamos a tener el saludito de Ana Lobo, porque se lo ganaron la última vez. Así que denle amor a este video, que ese no lo tiene. Pero el próximo tendrá saludo de Ana Lobo. Así que, bueno, espero que les haya gozado mucho este video. No olviden darle like y suscribirse si quieren ver más noticias y las reviews. Pero, bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós. Que no lo he cortado ya.